La empresa Sandy lanza al mercado la nueva presentación de Pisco. Esta empresa ya tenía un espacio en el mercado produciendo joyas y exportándolas. Ya ha diversificado su producción en el mundo de los dicores, lanzando al mercado el Pisco y cremas de Pisco bajo la marca Scream Pisco. Ellos han hecho un estudio de mercado y han visto que no existe en el Perú cremas de Pisco, solamente de ron y de whisky. Es por ello que ha nacido el interés de cubrir ese nicho. Esperan en un futuro también poder exportar al exterior y hacer más conocida la marca de bandera, que ya cuenta con la marca Perú. Estamos esta tarde reunidos para lanzar un producto que va a revolucionar en el mercado nacional e internacional, porque es una crema hecha o elaborada a base de Pisco. En el mercado no tenemos reportado empresa que se haya dedicado a hacer un producto con el Pisco peruano y nosotros tuvimos la idea de lanzar esto. Y es un producto que ha causado mucho impacto. Bueno, ya tenemos clientes en el extranjero a los cuales les hemos mandado muestras y estamos a la espera de los primeros pedidos. Nosotros lo que, nuestra idea principal es insertar nuestro Pisco a la mayoría de países posibles. Scream fue hecho con esa idea de salir al mercado internacional y ADEX es la institución encargada de promover todos los lazos comerciales a nivel internacional. Yo soy socia de ADEX hace dos años y ADEX me dio la oportunidad de poder visitar ferias internacionales, donde me di cuenta de que era necesario que nuestro Pisco sea conocido a nivel internacional. ¿En qué sabores está disponible? Bueno, hemos empezado con algarrobina, chocolate, café, fresa y lúcuma. Muchas gracias. Bien, esas fueron las declaraciones de la sugerente general, Diana Morales, de la empresa Sandy, que está realizando la nueva presentación del Pisco. Gracias. 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 Gracias.